Hay mis familias, cabillantes, les pido amor, les pido... ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! I thought I'd lost you in the air. You have to have talent to be in a talent show. What are you going to do, Changshu? Oh! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video